No, 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 no. Puta madre. No. Miércoles. Miércoles. Atención. Sí, yo pensé que por las fiestas y porque Montevideo había entrado en zona roja. No. Aquí está. Yo no puedo creer. Sí. ¿Muchiendo? Ay, mi cabeza. ¿En serio? Me preocupa, me preocupa. Me preocupa que el tipo venga a contar chistes. Dale, hermano, movete. ¿Vino vestido de papá Noel? Sí. El gorro. Impresionante. ¡Malos pensamientos presenta... ...el chiste del miércoles. Hola, hola. ¡Boludo! ¡Idiota! 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 ¿Qué tal todo? Hola, familia de los chistes. Dale, pibe, que no tenemos todo el día. ¿Ah, sí? ¿Quieren chistes uno tras otro? Vamos al grano, valor. Ah. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. Mi hijo sufre de déficit de atención. ¿Es hereditario? ¿El qué? ¿El déficit? ¿Qué déficit? El de su hijo. ¿Qué hijo? Hola, Shakira. Hola, Shakira. ¿Querés almorzar? No, gracias. Ya piqué. Chao, un beso. Chao, un beso. Chao. El marido. El marido se enfrenta a la esposa. En el dormitorio. Y el marido, mirándola fijamente, le dice. Amor, ¿estos calzoncillos son de otro? ¿Sí? ¿Me estás engañando? No, no, en serio, son de otro. Chiste, chiste navideño. Para que todos disfruten de esta Navidad. Y lo cuenten en familia en la cena del 24. Chingle bell, chingle bell, tatatatará. Dos amigos se encuentran. Hola, ¿en qué andás? Bueno, vengo de comprar diez vacas, veinte ovejas, unos caballitos y otra cosa más. Otra cosita, mamá. ¿Vete, ganaste el cinco de oro? No, voy a armar el pesebre. El marido. El marido llega más temprano a su casa. Más temprano de lo que acostumbra. El marido llega a su casa más temprano de lo que acostumbra e ingresa intempestivamente a su hogar. Y se encuentra con un panorama sorprendente en su dormitorio. Y este hombre que está con vos en la cama, ¿qué hace? Volvieron las actividades presenciales, mi amor. Buenos días, sí, buenos días. Es aquí el club de los rumores. Eso lo dicen. El marido está en la cama a punto de descansar a la noche con su esposa. Tienen pocos años de casados. Y el marido le pregunta a su esposa. Amor, ¿por qué estás conmigo? Y la chica se da vuelta y le dice, porque son muy graciosos. Ah, pensaba que era porque te hacía el amor como nadie. ¿Lo ves? No parás. Chiste después de la cuarentena. La mujer se mira al espejo y le grita al marido. ¡Gordo! ¡Gordo, vení! ¿Qué pasó, mi amor? Mirá, me queda bien el pantalón del año pasado. Pero ese era de cuando estabas embarazada. ¡Me queda bien y punto! Se están conociendo un chico y una chica. Y la chica le cuenta al chico, yo provengo de una vieja stripper. Y el chico la mira y le dice, no, no. ¿Querrás decir? Estirpe. No, no. Mi madre fue precursora del baile del caño. De una vieja stripper. ¿Nos vamos? No, no, no. Cierre la puerta que todavía no termine. ¡Chiste navideño! Número dos. ¿Qué le pasa a Papá Noel si pierde un reno? No sé. Se enferma de insuficiencia renal. Bueno. ¿Nos vamos? Chao. Bueno, me... Quieren que me vaya, ¿no? Sí. Sí. Por favor. Se encuentran dos vecinos y el vecino le pregunta a la vecina. ¿Cómo se llaman tus perros? Calvin y Klein. ¿Pero eso no es un nombre de calzoncillo? Por eso son boxers. ¡Tá, tá, basta, por favor! Bueno, bueno, bueno. Me voy, me voy, me voy. Una pareja... Una pareja... Está pensando en el futuro. Y el chico le dice a la chica... Pensemos... Pensemos en un nombre para nuestra hija. Dale, dale. Pensemos en un nombre para nuestra hija. Pensemos en un nombre para nuestra hija. ¿Te gusta el aura? ¿Te gusta el aura? Está para darle, pero concentrémonos en el nombre de nuestra hija. ¡A, tá, 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 tá! ¡Qué pasa! Está para darle. ¡Pensemos en el nombre de nuestra hija! ¡A, tá, tá! ¡Nada! ¡Son boxers! ¿Acaso es el club de los rumores? ¡Eso dicen! ¡Para comer, para picar!